No me lo vas a hacer Pero ahora se he dejado Mi paciencia por un lado Y ya no te quiero ver He visto que es por demás Mi función de caballero Le sonríes al primero Cuando la espalda me das Yo no voy A seguir así Aunque me muero por ti Entiéndeme Mi amor es tan tuyo Pero a ti no te interesa Hasta veo que mi tristeza Que llena de orgullo Mi fe se está ahogando En tu mar de indiferencia Antes que pedir clemencia Prefiero partir Mi amor es tan tuyo Pero a ti no te interesa Pero a ti no te interesa Pedir clemencia Prefiero Para ti Que chulos ojos Los que tiene esa linda joven Que estoy mirando Que miradita Esa que me está matando Yo la voy a convencer Es tan bonita Su hermosura Su hermosura Me ha renombrado Por sus encantos Es tan bonita Yo la voy a convencer Yo le voy a hablar Yo le voy a hablar De amores Que chulada De mujer Que cuerpo Que cara Que ojitos chiquitos Ojitos que provocan El fuego del amor Que cuerpo Que cara Que ojitos bonitos Ojitos que provocan El fuego del amor Y permítame decirle Mija Que chulada De mujer Que chulos ojos Son los dedos Que alumbran mi alma Cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando Y no quiero amanecer Es tan bonita Su hermosura Su hermosura Me ha renombrado Por sus encantos Es tan bonita Y yo le voy a hablar Que mujer de amores Que chulada De mujer Que cuerpo Que cara Que ojitos chiquitos Ojitos que provocan El fuego del amor Que cuerpo Que cara Que ojitos bonitos Ojitos que provocan El fuego del amor Dos vicios Tengo en la vida No son Dinero Ni fama Dos cosas Hay en el mundo Que me hacen Perder la calma El lomo De un buen caballo Y las zancas De una dama Al lomo De un buen caballo Bajo a ver A mi ranchera Y aunque Me siento Buen gallo Me pierdo En unas caderas A un cueco Nunca le fallo Y a una dama Lo que quiera Cuando me muera Quisiera Que con mi cuero Forraran El fuste De una montura Y que lo usara Una dama Así ya después De muerto Si el cielo Mi alma Reclama Estar entre Mis dos vicios Los lomos De un buen caballo Y las zancas De una dama Al lomo De un buen caballo Bajo a ver A mi ranchera Y aunque Me siento Buen gallo Me pierdo En unas caderas A un cueco A un cueco Nunca le fallo Y a una dama Lo que quiera Cuando me muera Quisiera Que con mi cuero Forraran El fuste De una montura Y que lo usara Y que lo usara Una dama Así ya después De muerto Si el cielo Mi alma Reclama Estar Entre mis dos Vicios Los lomos De un buen caballo Y las zancas De una dama Cuando yo andaba Muy lejos Muy tranquilo Me paseaba Cuando yo andaba Muy lejos Muy tranquilo Me paseaba Gastando Mis buenos Pesos A mi nada Me importaba Pero me Llegó Una carta Que mi madre Agonizaba Y me vine Como pude Para ver Si la alcanzaba Pidiéndole A Dios Del cielo Que el camino Se acortara Solo hay En las cuatro velas Que ya mero Se apagaban Marecita Yo te pido Que perdones Mis errores De rodillas A tu tumba Te traigo Estas blancas Flores Tú que estás Allá En el cielo Mándame Tus bendiciones Tus bendiciones Ay Y qué gallo Se siente Primo Es tal Dios Que se oiga Cuando yo tenía Mi madre Cuanto orgullo Me portaba Nunca pensé Que el destino Algún día Me la quitara Ahora que me encuentro Solo En el mundo No soy nada Marecita Yo te pido Que perdones Mis errores De rodillas A tu tumba Te traigo Estas blancas Flores Tú que estás Allá En el cielo Mándame Tus bendiciones Los vicios Tengo en la vida No son dinero Ni fama Dos cosas Hay en el mundo Que me hacen perder La calma El lomo De un buen caballo Y las zancas De una dama Al lomo De un buen caballo Bajo a ver A mi ranchera Y aunque me siento Buen gallo Me pierdo Me pierdo en unas caderas A un cuaco Nunca le fallo Y a una dama Lo que quiera Cuando me muera Cuando me muera Quisiera Que con mi cuero Corraran El fuste De una montura Y que lo usará Y que lo usará Y que lo usará una dama Así ya después de muerto Si el cielo Mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos Los lomos de un buen caballo Y las zancas De una dama A lomos de un buen caballo Bajo a ver A mi ranchera A mi ranchera Y aunque me siento Buen gallo Me pierdo en unas caderas A un cuaco A un cuaco Nunca le fallo Y a una dama Lo que quiera Cuando me muera Quisiera Que con mi cuero Corraran El fuste De una montura Y que lo usará Una dama Así ya después de muerto Si el cielo Mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las zancas De una dama Y las zancas Yo solo se lo que traigo En el alma Muy dentro Y ahora mi pensamiento Está lejos de aquí Estoy llorando De rabia Y arrepentimiento Estoy entre un fuego lento En que nunca me vi Como fui a caer Con una mujer Que vino a burlarse de mí Pagando estoy Pues así ofendí A mi chatita querida Me voy para siempre Allá donde el sol Un día me viera nacer Allá he ganado Al aquí perder Ya no me vuelve A ver Ya no me vuelve a ver Pero esto es algo Que nunca pude imaginar Como me pude enredar En falsas ilusiones Como este par de traiciones No pude evitar Como fui a caer Con una mujer Que vino a burlarse de mí Pagando estoy Pagando estoy Pues así ofendí A mi chatita querida Me voy para siempre Allá donde el sol Un día me viera nacer Allá he ganado Allá aquí perder Ya no me vuelve a ver Hoy que más solo me encuentro Hoy que más triste me siento Me abandona, me abandona El amor que yo más quiero El amor que me decía Las cosas que me ofrecía Fue mentira Fue mentira Que en verdad No me quería Qué mala suerte la mía Qué mala estrella me guía Voy llorando Mi desgracia Las noches Las agodías Voy llorando Mi desgracia Y yo las noches Las agodías Y lo que no se podía Creo que se puede oiga Seguro que sí, Micheque Si las comas Traen consuelo Trae más vino cantinero Ya no es mía Ya no es mía Pero yo Aún la quiero He tratado de olvidarla Entre copas y parrandas Más no puedo Más no puedo Mi castigo Es recordarla Qué mala suerte la mía Qué mala estrella me guía Vaya amor Voy llorando Mi desgracia Las noches Las agodías Voy llorando Mi desgracia Y yo las noches Las agodías El amor Y yo las noches Por favor Y yo las noches Que te salen Y yo las noches Y yo las noches Y yo las noches Que salen Y yo las noches Que salen Y yo las noches Quise comprarte un vestido que ayer vi Y al preguntarme por tu talla contesté De sus medidas no me acuerdo señorita Mas tengo datos que en el alma me grabé A la que quiero tanto tiempo he disfrutado De sus medidas solo en besos me las sé Son veinte besos de su mano hasta su cuello Son ciento treinta desde el cuello hasta sus pies Noventa besos es lo que mide su pecho De su cintura son tan solo veintiséis De su cadera la verdad que no me acuerdo Siempre me pierdo cuando llego a ochenta y tres Hoy con mis labios otra vez vine a medirte Hoy beso a beso quiero recorrer tu piel Y aunque hoy no pude regalarte ese vestido Quiero besarte como ayer y como antier Y cuando notes que al medir pierda la cuenta Hazme una seña y comencemos otra vez Y si notas que me pierdo Avísame mija y empezamos de nuevo Son veinte besos de su mano hasta su cuello Son ciento treinta desde el cuello hasta sus pies Noventa besos es lo que mide su pecho De su cintura son tan solo veintiséis De su cadera la verdad que no me acuerdo Siempre me pierdo cuando llego a ochenta y tres Hoy con mis labios otra vez vine a medirte Hoy beso a beso quiero recorrer tu piel Y aunque hoy no pude regalarte ese vestido Quiero besarte como ayer y como antier Y cuando notes que al medir pierda la cuenta Hazme una seña y comencemos otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!